Tento García y Alejandra Arévalo en mi granja La Rosa Antes me la pasaba picoteando de aquí para allá Porque nadie creía que podía convertirme en galán Me costó una chaparrita, lo que hizo fue ponerme a gastar Y luego una gordita que me puso fue de charlatán Hasta que Dios me mandó la quejera Me la paso sabroso con ella y la otra la entra en llamadera Porque ven como tengo a mi reina, pero yo no miro para allá Ella me da mucho y hasta más, quiero que ella sea la manda más Me los pego y me cuida de más Cuando el plato tiene dueño, a todo el mundo se le antoja Ahora que ando con mi negra, a nadie le paro bola Bonita vaina esta, la que a mí me ha pasado Ahora ando con mi negra, y viene entrepiernado Y cuando el plato tiene dueño, a todo el mundo se le antoja Ahora que ando con mi negra, ando puro offline Offline, allá En la tierra del hombre caimán Martín de Lina La hija de Michelle Maldobino Compadre, Alberto Linero La gente hablando Y usted gozando Julio Roberto Salazar Te estamos esperando hermano Oye Ricardo Prado Asegurado con su negrita Tú y Rincones Yo siempre había deseado Una hembra así como ella Que me ponga pichiche Sea bonita, llena de gozadera Me salieron varias locas Protagonistas hasta de novela Que va a pasarla bueno Actuar y seguir a la cuerda Hoy mi negra la tengo contenta La compasco y la llevo donde quiera Siempre grita que llego tu reina Y me besa y me pone de chercha Las demás comienzan a llamar Porque ven que me pone a gozar Confirmado ella la manda más Me los pego y me cuida de más Cuando el plato tiene dueño A todo el mundo se le antoja Ahora que ando con mi negra A nadie le paro La bonita vaina es esta La que a mí me ha pasado Ahora ando con mi negra Y viene entrepiernado Y cuando el plato tiene dueño A todo el mundo se le antoja Ahora que ando con mi negra A nadie le paro volar Donde si aquí ando yo es sabroso Tú estás roto Bienvenido al mundo Evans, Paipa Hayomé Hayomé El plato, Dios, y le paro volar El plato con mi negra